¿Te hiciste llorar a la alcaldesa? Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero claro, le hice una pregunta que le hizo... De verdad, ¿qué te esperaba la reacción? Porque yo... No, no, no. Porque tú no tuviste la calma. Me esperaba otra cosa, hombre. La alcaldesa esperaba otra cosa. Este hombre, para quien no ha visto eso, por favor, métase. Después de que terminen de ver este programa. Te metes a Juan Diego Alvira. Y ponen Juan Diego Alvira y ahí les va a salir. Le hice una pregunta a la alcaldesa. Lista, larguita. Sí, es verdad que sí. Y resulta que la alcaldesa terminó llorando. Y yo no me enfoqué en ella, sino en la reacción de él. Y él era como muy puesto y todo. Pero yo sé que no te esperabas eso. Se te notó. No, no, cero, 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 cero. ¿Qué fue lo que pasó? No, lo que pasa es que ella venía del COVID, ¿no? Sí. Entonces ya había superado la enfermedad. Y la entrevista era por algo del coronavirus, medidas, algo así. No me acuerdo muy bien. Y resulta que la pregunta era obvia. Al final yo le digo, en noticias a uno, por ejemplo, esas son cosas que hemos tratado de meter, sobre todo en la mañana. Siempre es solo la noticia, solo la noticia. No, hay que buscar un poco de charla. Entonces le dije, alcaldesa, al final. ¿Cómo le fue ya el COVID? Ya se recuperó. La vi con su mamá. Y se quebró. Y dijo, sí, la alcaldesa que suele mostrar una fortaleza. Recia todo el tiempo. Recia, dura. Ahí le vi la fragilidad. Entonces yo no me la esperaba. Pues porque siempre me imaginaba que ella sabe qué responder, responde súper bien. Entonces, pero ahí la vi que trastabilló y sí, casi lloró ahí. Y tú también. Sí. Y yo como que me quedé. ¿Qué digo, qué digo, qué digo, qué digo? Juan Diego, ¿cuál ha sido esa entrevista la más difícil o la más triste quizás de hacer? Porque es que este trabajo no es fácil. Y salir a hacer cubrimientos en un país donde pasan tantas cosas de verdad que no es fácil. Se los digo yo también que tengo experiencia en esto y es duro. ¿Cuál es esa entrevista que te marcó? Pues han sido muchas. Siempre es tendencia. Sí, siempre. Pues con la alcaldesa fue una muy difícil. Sí, sí. También, ¿no? Esta fue la faceta chévere. Sí, pero con la alcaldesa fue una cosa donde yo tampoco me lo esperaba, ¿no? Digamos que ella tomó una reacción bastante fuerte porque yo le pregunté por su... Antes era su aliado político, Petro. Sí. Pero cuando estaba aspirando a la alcaldía, Petro, por razones estrictamente políticas y esas cosas, terminó siendo su acérrimo así, pero rival, ¿no? Y le pregunté algo de Petro. Ella se pegó la despachada furiosa. Eso hacía así y movía. Yo la tenía aquí al lado, ¿no? En el tablero. Sí, entonces... ¿Qué haces? Más o menos el ejercicio de... Entonces yo por bajarle. Miren que a veces el estilo de uno es ese. Entonces yo dije, voy a bajarle gallo para que se desobice un poco. Se fue peor. Le dije... ¿Qué dijo? Le dije, alcaldesa... No se ponga brava, alcaldesa. Peor. O sea, a una vuelta como... ¿Me dijo brava? Machista. Terminé siendo machista. Terminé siendo... No. Al final, de hecho, la vaina fue tensa. Yo dije, pero la alcaldesa no era para tanto. Y ya, es que esa misma pregunta no se la habrías hecho a Germán Vargas Lleras, ni a ningún hombre. Todo lo contrario. A Germán Vargas Lleras también le pregunté un día. ¿Usted por qué es tan cascarrabias y malgeniado y le pega a la gente? Entonces... ¿Y cómo te respondió? Porque este es otro personaje difícil de entrevistar. Sí, ese fue uno, miren... Qué tenso. Esa fue... Uf, tú eres muy valiente. Pero lo que pasa es que uno como periodista tiene que preguntar. Claro, claro, claro. No tiene que exponerse. Miren que esa fue una de las... Donde más he sufrido fue una con Duque cuando era candidata. Mila, mila, mila. ¡Ja, ja, ja, ja!